que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en la revancha del africo que el amigos les prometí que iba a jugarle una revanchita a esta maquinita y pues tiene que salir bien y qué mejor manera de que salga bien más como decirlo como decirlo a ver déjenme concentrarme vamos a hacerle la apuesta mítica amigos la legendaria la mejor apuesta de todas les dije le voy a echar 1200 pesos le echamos 1200 vamos a jugarle la apuesta mítica de los 100 pesos que yo siento que es la manera más fácil de la que le vamos a poder ganar y recuperar todo lo que perdimos hoy ya llevamos dos juegos y dos ganados le echamos 1200 y pues mínimo tenemos que llegar a unos casi a ver si podemos llegar casi a los 3000 a ver si podemos doblar esa ahí está le ganamos la doblada amigos está saliendo bien llevamos dos buenos premios y aparte esta doblada doblamos dos veces es imposible de perder a esa ya que me dijo pítale aquí mira llevamos puros premios amigos estamos teniendo buena ganancia con esta apuesta en el vídeo anterior pues desgraciadamente no salió para nada bien el reto de apostarle solamente al bar pero pues debido a eso yo creo que tenemos un poco más de posibilidades de sacarnos el bar en este juego a ver no lo tenemos tan uy casi ese va esa fresita no lo tenemos tan alto como como en el vídeo anterior pero pues esos 22 pesitos son buenos o sea esos 22 nos daría un bar de 2200 o un bar de 1100 si nos sale de 50 presita y comenzamos bastante bien pero ya nos está empezando a bajar amigos 790 pesos me estoy poniendo nervioso hasta me estoy mordiendo ya las uñas de los nervios que traigo es que no le puedo volver a perder amigos me la estoy jugando pero no le puedo volver a perder hoy si le perdemos ahorita pues yo no voy a alcanzar para hacer más vídeos hoy y esto no puede suceder mínimo tengo que recuperarme un poquitito bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí todavía se puede amigos tenemos la mitad de lo que le echamos a ver ahí ay por poquito tenemos la mitad de lo que le echamos pero pues no está nada perdido todavía todavía esto no se acaba todavía sigue en pie todavía le podemos ganar de peores situaciones hemos salido la verdad así que pues no me asusta no me asusta el tener 500 pesitos ahí me asusta que me des tantas manzanas pero no me asusta tener ahí poquito premio bueno igual y un poquito así me asusta a ver si podemos doblar esa y siento que se va a quedar en la derecha efectivamente efectivamente me ha engañado no manches no ahora sí estoy muy asustado ahora sí estoy muy asustado 316 bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí tenemos 300 ya está ya está ya está amigos yo sabía que se tenía que venir ese bar se viene se viene se viene venga venga amigos ganamos el de 2200 y aún así aún así no estamos tan recuperados como quisiera la verdad pero bueno ya por lo menos sacamos un barecito ya por lo menos tenemos algo recuperado le voy a dar un poquito más pero me voy a poner de límite 2000 pesos aún ganando 2000 pesos no recuperaría todo lo que he perdido hoy pero pues ya alcanza para salir adelante ya alcanza para irte por las tortillas para lo que sea es bueno y para hacer un videíto más a ver ahí mira amigos voy a tratar son 140 pero voy a tratar de doblarlo dos veces le voy a apretar a los dos botones al mismo tiempo y pues a ver qué sale a ver ahí 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 uy bien amigos no saben que no me la voy a volver a jugar le ganamos una vez y pues la vida es un riesgo pero este no es un buen momento para arriesgarnos hija de su madre cómo se está portando de mal bueno de mal pero a la vez bien hay una fresita bien por fin por fin por fin no ya estaba decepcionado y pensaba que no me iba a dar nada de fresas uy el trenecito a ver qué sale una dos tres tres lucecitas ojalá se detuviera no sé si se detiene aquí no pero uy buena fresita buena fresita se paró en dos medianas hubiera preferido una grande y una mediana pero la verdad que si no se atraviesan las fresitas está bastante bien vean tenemos 2600 de premio uy te hubieras parado ahí arriba y hubiera sido algo épico tenemos 2600 de premio ya nada más teníamos como 2100 o algo así así que vamos todo bien todo bien se está poniendo tensa la cosa amigos falta bien excelente premio ahí de qué ganas de doblarlo qué ganas qué tentación de doblarlo vamos a ver si alcanzamos a llegar amigos a los 3000 qué ganas de llegar a los 3000 pesos porque así pues ya nos iríamos victoriosos hoy pero complicado está la verdad igual yo voy a seguir con mi límite de 2000 pesitos con la esperanza de que me saliera aquí ya serían 220 que nos ganaríamos si me sale la bien amigos segunda fresita que nos llevamos hoy vamos a ver qué sale qué sale qué sale otro trenecito ojalá que salga bueno como el anterior o incluso un poquito mejor que no se atraviesen las fresitas porfa y ahí ya se atravesó qué es lo que les dije amigos si se atraviesa la fresita pues ese nos quita una luz tenemos 2500 no vamos tan mal a ver si podemos doblar este un poquito más hija de su madre tenemos segunda chance y dos significa número par y número par para mí se identifica con la derecha así que vamos a volverle a dar a la derecha ahí está qué les dije amigos confíen en mí chinga a ver ahora vamos a darle del lado derecho otra vez y este ya está asegurado ahí recuperamos nuestro tiro tenemos todavía 2600 yo estoy esperanzado en que me dé otra fresita o que me dé el bonus y así nos daría un buen premio mira hay excelente premio que nos suelta 2600 de nuevo si me soltara unos tres premios grandes seguiditos con eso bien 2600 es que me estaba llamando la atención igual y me quedo en los 2500 ¿saben qué? vamos a darle los últimos a ver si puedo doblar esta últimos tres tiros y pues ya si nos sale algo mejor increíble y si mira bien ahí ganamos un tiro extra si nos sale algo mejor que eso increíble y si no pues ya nos retiramos con 2500 aproximadamente que son muy muy buenos hoy vamos a darle amigos tres tiros más tres tiritos más ojalá que en esos tres tiros nos salga una fresita o el bonus mira muy buen premio una medianona muy buena la verdad segundo tiro y ese si se va a perder vamos a tratar de doblarlo mmm siento que lo pierdo ay lo gané va de nuevo amigos lo voy a intentar doblar hasta las cuatro veces bien va de nuevo ay me equivoqué el botón párate 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 no puede ser amigos lo doblamos cuatro veces vamos por la última ve nomás aquí nos ganamos 400 pesos doblándolo cuatro veces no hasta ahí lo dejo hasta ahí lo dejo y vámonos por el último tiro que casi llegamos a los 3000 a ver si este último nos hace llegar a los 3k le damos con que me salga una mediana mmm se alcanzó a parar vamos a volverlo a intentar estuvo interesante esa esa doblada ya amigos hasta ahí nos quedamos si le vuelvo a dar quien sabe o puede ser que nos salga este puede ser que nos salga este un bar lo que sea pero la verdad que ya no me quiero arriesgar vamos a jugarle en otra maquinita hasta aquí vamos a dejar este video increíble recuperada increíble doblada increíble el premio que nos llevamos hoy increíble revancha espero les haya gustado amigos si fue así ya saben dejen su like dejen sus comentarios suscríbanse a este bonito canal sigan la página y nos vemos en el próximo video bye gracias por ver